Hola amigos, bienvenidos. Soy Jeremías y esto es Perfumismo, el canal donde hablamos de perfumes. Y hoy vamos a hablar de perfumes para conquistar. ¿Te quedas a olerlos? Bien, pues como os iba diciendo, hoy vamos a tratar de perfumes para conquistar. Sí, perfumes para hacer la seducción, papi. Antes de empezar, me gustaría hacer un pequeño inciso. Esto no va de perfumes para ganar cumplidos. Esto no va de perfumes que se lleven piropos. Esto va de perfumes que sirven para conquistar. ¿Por qué? Porque dejan una huella olfativa. Es decir, perfumes que hablan de vuestra personalidad y que se hacen notar en las distancias cortas y dicen algo más. No huelen de manera genérica. ¿Y por qué digo esto? Pues sencillamente porque no creo en eso de los piropos cuando te echas perfume, ¿sabes? O sea, nadie, nunca, ever, jamás te paran por la calle y te dicen, ¿qué perfume llevas? Que huele increíble. No, se da en entornos íntimos, de cerca y alguien con confianza que te puede llegar y preguntarte, tío, ¿qué te has echado? Porque no es así. Es más, si te van diciendo que huele tu perfume, probablemente es que vayas sobreperfumado. Así que, vamos a calmarlo. Dicho esto, tengamos claro que vamos a hablar de perfumes que sirven para dejar una huella. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra primera arma de seducción, más allá de nuestro careto, nuestra personalidad y demás? Pues en el número 10 tenemos un clásico. En este caso, Dolce Gabbana de One, el eau de parfum. Una obra de 2015 del gran Olivier Polch. ¿Y qué nos encontramos aquí? Pues... A ver... Mmm, por Dios. Esto, esto es de esos perfumes con el que siempre vas a agradar. ¿Por qué te digo esto? Porque tiene una salida deliciosa, porque se huele elegante, se huele rico, se huele magnético y de esto siempre vas a querer oler más. Entonces, de esos que producen atracción fatal. ¿Cómo se las ha apañado aquí, Olivier? Pues mira, nos vamos a encontrar una salida cítrica, con pomelo, más que nada, y cilantro, que lo endulza un poquitito. Después, seguirá el cardamomo y el jengibre, que son las notas medias que tiene este perfume. Y por último, nos encontraremos notas amaderadas, tabaco y ámbar, que le dan esa parte cálida al perfume y envuelven... O sea, le permiten evolucionar. Entonces, salida cítrica, una parte especiadita con el cardamomo medio fresquita, para después pasar a esa parte más pesadita de tabaco y madera, acompañado de ese cremosito que le da el ámbar en este caso. Entonces, con estas notas, ya digo, un perfume muy magnético, que huele súper bien, que agrada a todo el mundo, que te lo pones y sobre todo, pues va a ser éxito seguro. ¿Por qué? Porque vas a oler como un seño. Así que en el número 10, Dolce & Gabbana, The One. Y ahora vamos con el noveno de la lista, que es algo adictivo. Estamos hablando, ni más ni menos, que de Perverso, de Baruti. Sí, un perfume lanzado en el año 2019 y es una de las cosas más adictivas que conozco. Porque este perfume pasas de... ¡Uy! ¡Qué cosa más rara! A... ¡Uy! ¡Pues no es tan raro! ¡Uf! ¡Lo necesito! ¿Por qué? Porque tiene un algo y te voy a contar. ¿Qué nos vamos a encontrar en Perverso? Pues aquí, Spiros Drosopoulos, que es el autor y además creador de la casa, no utiliza demasiadas notas para hacer una composición brutal. Saliendo por las avellanas que tiene esto, vamos a darle un poquitito. ¡Mmm! En la salida podemos apreciar perfectamente unas avellanas que se ven acompañadas por una nota alcohólica muy cruda, muy contundente ahí de fondo. Después lleva tabaco, caramelo, ámbar y almizcle. Ya os dije en su momento, que por aquí os dejo el vídeo con la reseña en profundidad de Perverso, que esto es una auténtica bomba atómica. O sea, ya veis, este pequeño spray que yo le he hecho y además es como una niebla muy ligera lo que suelta y menos mal. O sea, huele ahora todo. Es brutal. Es súper potente. Pero claro, pasado ese punto, que igual puede echar a veces para atrás esa potencia que tiene, pues ya os digo, sale esa faceta que es esto que lo necesitas. Desde la salida, pues ya os digo, vemos esa avellana acompañada de esa nota alcohólica que después pasa a algo chocolatoso, acaramelado. Acamelado, ¿vale? Porque es que se hace súper agradable. Es un casi gourmand, porque no llega a ser gourmand, no es dulce, no es empalagoso, pero está ahí, ahí, en el límite, llegando casi a ser dulce, pero sin serlo. Una auténtica maravilla. Entonces, bueno, ya os digo, ideal para el otoño o invierno. Bueno, esto, para citas que empiezan por la tarde, son geniales y, desde luego, nadie, nadie, nadie va a oler como vosotros. Aparte, otro de esos que funcionan en las distancias cortas, que es increíble. Eso sí, cuidado con sobredosificar. Muy poquito de este, porque ya os digo, tiene una fuerza increíble. Y este es el número 9, perverso de Baruti. ¿Qué tal si vamos con el siguiente en nuestra lista de perfumes de seducción masiva? Pues después de algo fuerte, denso, con mucho cuerpo, súper magnético, nos vamos a ir a algo un poquitito más ligero, más tranquilito, más de esos perfumes que matan callando. Pero, no por ello, menos bueno. Estamos hablando, en este caso, de... Estamos hablando de Prada L'Homme. Sí, recientemente mencionado en el vídeo que os dejo por aquí, en el top frescos para el calor, ya os lo comentaba en este vídeo. Es un perfumazo. ¿Por qué? Porque cuando quieres ir a una de esas citas en las que no quieres avasallar, no quieres causar una impresión desmedida, y lo que quieres es ser un poquitito más discreto, tener un poquitito más de clase, en fin, en definitiva, como os decía, matar callando, ¿vale? Pues este es vuestro perfume. ¿Por qué? Pues veréis, en esta composición lo que se destaca mayormente es el iris. El iris trabajado de una manera magnífica. ¿Qué hacen del perfume? Pues atalcadito, jabonoso, limpito, con un puntito amaderado delicioso, fresquito, muy llevadero para primavera, verano y otoño. En invierno quizás un poquitito menos, pero ya os digo, es elegante, huele a clase, huele limpio y no hay nada más atractivo que un hombre limpio. Entonces, este es un serio candidato para ese tipo de ocasiones. Entonces, veamos qué nos encontramos. Podemos ver un spray muy poderoso que tiene, esa salida fresca y se aprecia, ya os digo, ese iris desde el minuto uno, al principio un poquitito más intenso, pero delicioso en su justa medida. Esa parte casi de rosita que tiene el iris amaderada, fresquita, increíble en la salida. Después, pasa ya a relajarse un poquito y le sale esa parte que os decía, más jabonosa, más limpita, que le da toda la gracia a este perfume, ese contraste y cómo está tratado el iris. Entonces, nada, para ese tipo de citas, Prada Love, en el número 8. Bueno, y ya que estamos con perfumes limpios, ¿qué tal si nos vamos con otro clásico entre los clásicos y vamos al número 7? Wood Wood, de Tom Ford. Un perfume increíble. Sí, no es que sea el mejor representante de Luz, pero sí, es verdad que es ultra famoso, que se ha hecho súper comercial, que todo el mundo lo conoce, lo han olido, pero, señores, es que esto o te gusta o no. Y en este caso, reúne los requisitos para dejar una huella olfativa increíble. Por favor, esa salida, esa pimienta rosa, ese cardamomo y ese punto jabonoso y limpio que tiene este perfume. Qué cosa más rica. Richard Herpin, en este caso, en 2012, hizo una composición magistral donde, de alguna manera, ha conseguido representar la elegancia, lo exótico, en un perfume. Recordemos que esto fue la gran puerta de entrada de Luz a niveles comerciales, más allá del M7 de Yves Saint Laurent, pero, ojo, Tom Ford detrás, ¿vale? Pero hablo con esto ya, se destapó todo. Este perfume tiene personalidad, huele único, huele a clase, huele viril, huele masculino, huele pulcro. Si es que es absolutamente adecuado para dejar una huella olfativa de primera. Se queda aquí grabado porque este perfume después se hace muy reconocible. Entonces, en el número 7, Wood Wood, de Tom Ford. Después de hablar de este superclase, vámonos con otro, en este caso, comercial, obra del grandísimo Alberto Morillas, del año 2017. Desafortunadamente, ya descatalogado, pero que todavía se encuentra online con facilidad y a unos precios de coña. Estamos hablando ni más ni menos que Gucci Guilty Absolute. Si me dices, Jere, ¿qué perfume usarías con un traje? No uso traje, pero usaría esto. ¿Por qué? Porque es elegancia. Esto es la elegancia y la masculinidad. Sí, yo entiendo que esto, si no tienes la nariz un poquitito entrenada, tiene un cuero que es súper fuerte, tiene una madera que es súper fuerte, vetiver, patchouli, todo lo que ustedes quieran. Pero, es un perfumazo. Alberto Morillas, sin duda, aquí ha creado una obra atemporal. ¿Cómo será que este perfume lo han descatalogado? Porque se lo han llevado a la línea privada de Gucci. Es decir, te van a cobrar por lo mismo mucho más caro. Así que, corre, aprovecha. Entonces, ¿por qué deberías aprovechar? Pues mira. Señores, esto me huele a las carreras. Coches de competición, monos, cuero, gasolina y vámonos. El Gran Premio de Mónaco, años 30, años 40. Eso es este perfume para mí. Si queréis profundizar un poquitito, os dejo por aquí el vídeo que tenéis en exclusiva de este perfume. Pero, resumiendo, os diré. Esto es cuero, ciprés, vetiver y patchouli. Se acabó. Entonces, ya os decía, hay gente que dice que le huele como a gasolina, a algo químico, a casi a guarra o algo así. Un cuero muy fuerte, a curtiduría prácticamente. Otros me han dicho que esto le huele a vaca muerta. Pero, ¿sabéis qué es lo que pasa? Que este perfume es otro de esos que no falla. ¿Por qué? Porque este perfume desprende clase. Es masculino, es elegante. Esas maderas y ese cuero le dan un punto de categoría que es increíble. Y, sobre todo, huele diferente. Además, en piel, pasada esa salida que tiene, el perfume por el patchouli tiende a endulzar un poquitito. Y, la verdad, es que se hace absolutamente delicioso olérselo a alguien puesto. Entonces, por eso os decía, esto con un traje generas una impresión que, te aseguro, no se olvida. Y, no es porque huele mal. Al contrario, es porque huele increíble. Así que, nada, en el número 6, Gucci Guilty Absolute. Vamos a relajar un poquitito, que vamos a entrar en el top 5. Y, después de un perfume tirando a pesadete, ¿vale? Como fuerte y con mucho carácter. Pues, nos vamos a uno que también es la elegancia y la clase, pero al estilo inglés. En este caso, estamos hablando de Green Irish Tweed, de Creed. Y os enseño el decal, porque, por desgracia, el correo tendría que haber llegado hoy y no ha llegado. Así me tiene. Así que, bueno, ¿qué os puedo contar de este perfume? Creado por Oliver Creed en 1985, es uno de los buques insignias de la casa Creed. Y, os diré que, para mí, el mejor perfume que tiene Creed, sin dudas. Por encima de Aventus, ojo. ¿Por qué? Bueno, pues, como os decía, este es un aroma que fue creado en 1985, pero sigue estando vigente. Aparte, no es ninguna baratija. ¿Será por algo, no? Pues sí. ¿Por qué es? Pues verás, este perfume es... La hierba. Sí, es el frescor por excelencia. Esto es un perfume verde de verdad. Su nombre es por algo. Le viene porque es que, señores, es lo más realista que he olido a nivel hierba. Esto es un prado absolutamente verde en una mañana de verano después de una tormenta. Se huele ese frescor, como casi hierba recién cortada, con el punto ozónico que da el petricor. Ese olor a tierra mojada, en este caso, que se lo aporta las hojas de violeta, así como ozónico. ¿Vale? Y se huele ultra elegante, ultra masculino. Esto es de señor. Señor, te lo puedes poner con tu polito, con tu camisa o con tu traje, que vas a marcar la diferencia. ¿Por qué? Pues mira, básicamente por los ingredientes que tiene esto. En este caso, hierba luisa, iris, hojas de violeta para el corazón y ya está. Y después, ámbar y sándalo. Punto. El ámbar, un ámbar buenísimo, le da un puntito que a veces te puede, del ozónico verdoso de las hojas de violeta, tiene un punto de este que recuerda casi, por un momento, a algo sudoroso. ¿Vale? Pero es ese sudor limpio y rico. ¿Vale? Que es saladito casi, pero es agradable. Entonces, eso, un pasto verde, fresco, ozónico, con un puntito de fondo salado y un poquito maderoso ahí al final. Por el sándalo, que también le aporta cierta cremosidad. No deja que todo el perfume sea fresco, por eso se hace muy usable. Entonces, nada, nos encontramos ante una de las mejores obras para mí que hay de la perfumería, Green Irish Tweed, en este caso, en el número 5. Y nos vamos con el número 4, y un perfume que todavía no os he hablado de él en profundidad, pero estoy encantado de traéroslo en este top. ¿De qué estamos hablando? Hambreloop, de Rania J. Uno de los perfumes más sensuales que me he echado a la cara. Es un perfume que tiene mucha fama dentro de los nichos, se habla de su duración, de su ámbar, de lo sensual que es, de la calidez. Pues bien, no tiene ámbar, empecemos por ahí. Y más que esa sensualidad, para mí este es uno de los mejores ejemplos de perfumes que te recuerdan a cosas sin llevarla. Hablemos de él. ¿Qué nos encontramos aquí? Es absolutamente delicioso. Tiene una salida que es especiada, con clavo y muchas especias mezcladas. Encontramos vainilla, bálsamo del Perú, madera de U, madera de gallá, y básicamente ya está. Algo más, pero esto viene a ser todo. Ya os digo, no lleva ámbar, pero su aroma recuerda. Aparte, tiene una salida que a mí es que me flipa, porque el bálsamo del Perú con ese oud le dan un punto casi alcohólico, que después, acompañado de la vainilla, se hace cremoso. Entonces, de ahí ese ámbar que dice que tiene, pero no, no está presente, pero se consigue así en este caso. El oud le aporta la fijación y la profundidad a este perfume, porque si no sería algo que se quedaría ahí. Pero, afortunadamente, está aquí. Es una de esas composiciones que van a hacer que nadie huela como tú y, además, súper, súper sensual. O sea, es una gozada. Además, este, os digo, completamente unisex. Funciona increíble en mujeres también, ¿eh? Así que, chicas, probadlo, porque es que es delicioso. Y nada, este ha sido el número 4, Hambre Luz de Rania J. Y ahora, ya que has visto hasta aquí, si te está gustando este vídeo, por favor, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de los próximos vídeos. Gracias. Y nada, vamos a entrar ya en lo mejor de lo mejor, el top 3 de la seducción. ¿Qué tenemos por aquí? Pues, señoras y señores, en el número 3 les traigo Fahrenheit, o de Parfum, de Christian Dior. Para mí, uno de mis perfumes favoritos. O sea, sí, este es un perfume comercial, pero podría ser nicho que sería increíble. Creación de 2014 del gran François de Machis, que es responsable de todos los perfumes Dior, básicamente. Ya lo hizo en su época, es un perfume que tiene muchos años, pero en este caso, el perfume, esta versión, fue lanzada en el año 2014. Y, señores, esto está riquísimo. Volvemos a tocar un ingrediente del cual hemos hablado en Green Irish Tweed, que son las hojas de violeta, pero tratadas de una forma absolutamente diferente. Si bien en Green Irish Tweed esas hojas de violeta lo que aportaban era este verdor de hierba fresca recién cortada, pues aquí le dan un punto ozónico a esta composición tan particular. ¿Por qué? Nos vamos a encontrar cuero y mandarina en la salida. Y después, las hojas de violeta, un poco de ron, comino, que le dan un puntito increíble, y vainilla. Dicho esto, ¡qué salida, amigos! Esa naranja con ese puntito tiene algo de regalizaje ahí que le da un girito a toda esa composición y creo que hace de nexo, de unión entre lo avainillado que se viene después y esa salida tan particular que tiene con las hojas de violeta, con ese punto tan ozónico, tan raro, porque es raro, o sea, pero no por eso menos delicioso. Ese fondo cremoso que tiene con la vainillita después de la transición que ha hecho desde esa salida es absolutamente delicioso. Entonces, se hace muy rico de olerlo, causas impresión, nada, señores, en el número 3 Fahrenheit de Christian Dior. Y vámonos ya con el número 2, que en este caso, otro comercial, Armani Code Absolute. Para mí, el mejor flanker de toda la colección de los Armani Code, porque es un perfume muy particular. Al esprayarlo, automáticamente en la salida le puedes ver parte de manzana verde que tiene, pero parte de mandarina también, una vez más, que combina muy bien con ese fondo que nos encontraremos un poquitito más adelante, dulce, avainillado. Entonces, ¿por qué es tan rico este perfume? ¿Por qué me parece el mejor de toda la colección? Por cómo está tratado. Es decir, tiene un puntito dulce, como os decía, avainillado, pero que está roto por una parte muy sensual, casi sudorosa, en este caso de la nuez moscada que tiene. Porque os cuento un poquitito las notas, ya os digo. Luego, la mandarina en la salida junto con la manzana, esta nuez moscada de la que os hablo, semillas de zanahoria, vainilla, haba tonka, gamuza y madera. Entonces, ese puntito, ¿vale? Que tiene al final con el cuero, con esa gamuza, con esas maderas, con ese dulce, lo hacen algo absolutamente irresistible. Si bien al principio os hablaba del Dolce & Gabbana, The One, como... Digamos que esta sería la versión más seria, un poco más madura. Este es como un poco más elegante, todavía un poquitito más de clase. Se huele más adulto, más serio y con esa parte sucia, diríamos, pero sensual. Entonces, un dulce sensual. Así que nada, por eso está en el número dos. Asequible y sobre todo muy, muy efectivo. Y por último, ya en el número uno, vamos con uno de mis perfumes favoritos, sin duda. Siempre os cuento que Sex and the Cineroli fue el perfume que me introdujo en el mundo de los perfumes nicho. Perdón, de Nasomato fue el que me confirmó. Ya esto hizo que no me fuese nunca más de aquí. Bueno, pues, perdón, es muy sencillo. Pero, básicamente, una parte floral, una parte de chocolate y una parte de chimpón. Ya sabéis, Alessandro Gauteri no revela las notas y en este caso no es menos. Si queréis saber un poquitito más de este, os dejo por aquí el vídeo para que lo veáis en profundidad. Pero bueno, resumido es eso. Floral, chocolate, uff. Y sobre todo, lo gracioso de este perfume es la evolución. Evoluciona increíble, pasando por esas tres fases que es una auténtica maravilla. Pero lo importante es la experiencia. Señores, esto es de esos aromas a los que uno quiere oler así todos los días. Porque, para mí, es de las mejores representaciones que hay de un hombre. El ideal, esto. Mi perfume favorito es el perfume que utilizo cuando quiero salir con, en este caso, con mi mujer, pero que te arreglas para salir guapo, para marcar la diferencia. Este, es elegante, es masculino, aunque es unisex, va genial también en mujeres, pero tiene un punto más masculino. Se huele clase, se huele sofisticado, se huele delicado, se huele rico, se huele con un punto místico, un punto oscuro, un punto intrigante. O sea, es que lo tiene absolutamente todo. Es el perfume por excelencia para conquistar desde mi punto de vista. Y con esto, señores, pues terminamos. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por ver hasta aquí y nos vemos en la próxima. Un saludo.